Alrededor de la ciudad, los ladrones entrarán a casas, tomar y matar a las personas. ¡Qué terrible! ¡No quiero morirme! Somos los ladrones. Estamos aquí para matar y tomar sus cosas. ¡Ay! ¡Son los ladrones! ¡Y me van a matar y tomar mis cosas! Quédate si quieres vivir. ¡Ay! ¡Socordo! ¡No me quiero morir! Nadie te puede ayudar. Te vas a morir. Finalmente está muerto. Ya podemos tomar cosas y dinero. ¡Qué bueno es este carro! Me gustó y tenía que tomarlo. ¡Sí! Es un carro muy excelente. ¡Socordo! ¡Estoy muy herido! ¡Me duele mucho! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está muy herido! ¡Su espalda está rota! ¡Tenemos que llevarlo en las leyes! ¡Inhofruns! ¡No te innych más ¡oh! ¡Ahhh! ¡No te pierdes! ¡Ey! ¡No te pierdes! Gracias por ver el video.